Es un escándalo, es un escándalo, escándalo. Chisma, la chisma. Mucho chisme que hay de qué hablar. Y es que vamos a retomar este tema tan polémico de Alfredo Adame, que en teoría había sido víctima de una golpiza porque había una trifulca cerca de su casa. Él aseguraba que se acercó en buena onda a ver cómo ayudaba. Y resulta que lo golpearon. Y obviamente aquí dijimos, oye, pues por Alfredo, ¿no? Pues qué mala onda por haber ayudado, ¿cómo le va? Ay, bueno. Pero nuestro compañero Carlos Jiménez mostró otra parte. Hola, compañero. Está bien chacalor el Carlos Jiménez. Entonces todos dijimos, bueno, ¿qué onda ahí? Pues vean cómo el señor Carlos Jiménez, nuestro querido C4, mostró un video, obviamente de las cámaras de la calle. El C5. El C5, exactamente. Donde ahí se ve que el primero en dar el golpe es el señor Alfredo Adame. Yo no sé qué se habrán dicho antes. Yo no sé qué se habrán dicho antes, pero el primero en lanzar el golpe fue Alfredo Adame. Y yo lo digo porque yo lo estuve defendiendo. Entonces sí, para mí fue una situación en la que yo creí en lo que decía Alfredo Adame. En donde él dijo que él no había sido el primero en dar el golpe, sino las otras personas. Y ahí lo vemos. Vamos a verlo, por favor. Miren, vamos a ver a Alfredo. Está vestido ahí con sus pants. Está de metiche. Está de metiche. Es la realidad. Ahí estamos viéndolo. Se fue para atrás. Y de repente hay una parte en la que se va con ese señor de naranja. Ahí va Alfredo Adame. De metiche. Y de repente ahí empiezan a hacerse como de palabras, y empiezan como a discutir, regresa, se encara, y de repente ahí vemos cómo Alfredo le empieza a lanzar las patadas. Su básico. ¿Cuál patada? Y... Bueno, payaso. Pues ahí empecé a agarrárselo entre todos. Un payaso. ¿No? Entonces, es evidente que el señor Alfredo Adame fue el que empezó. Ahora, Alfredo Adame dio algunas declaraciones en donde aseguraba que este material no debía haber sido mostrado y que por eso nuestro querido Carlos Jiménez se había metido en un problema legal. Y ahí le pegó. A ver. ¿Por qué están diciendo que de naranja le dio un cabezazo primero? Es que eso te iba a decir. Yo veo como que le pega primero. Yo veo que lo esquiva. Mira, yo veo que lo esquiva. O sea, yo nada más veo que el señor de naranja, porque yo también me acerqué. Mira, mira. Ay, pobre, estás cerca así de... Pero es que... Sí, pero le dio un golpe con la mano. Decía ahí, llegó con una piedra artera, le está dando un golpe, ahí ya se va. No, yo no creo que lo... Ahí le tiene una patada, ahí le está, ahí le da un golpe. Entonces, bueno, por andarse metiendo. Ahora, vámonos con una declaración que dio en su Twitter, Carlos Jiménez, en donde asegura que... Vean las palabras tan fuertes que usó Alfredo Adame, según Carlos Jiménez. A ver. Vamos a verlo. Y dice así. Dice Alfredo Adame que narcos van a matarme... Que van a meterme un tiro tras revelar el video donde se ve que él solito soltó la primera patada. El actor aseguró que sabe que narcotraficantes y ladrones van a atacarme. Si tiene algo, debería acudir a la fiscalía. De pena este señor. Y estoy totalmente de acuerdo que aquí esas cosas no se litigan en los medios. Si el señor Alfredo Adame tiene algo que no le gustó o tiene una denuncia que hacer, que vaya con las autoridades correspondientes. No tiene que estar metiendo el narcotráfico aquí, ni que los tiró. Por eso se va haciendo más grande el problema, señora Adame. Yo no sé si Carlos Jiménez tenga una situación legal que atender por esto. Yo no lo sé. Aquí lo que yo estoy viendo es este video en donde le están dando una patada a Alfredo Adame primero. Y le sigue, le sigue, le sigue. Y luego se regresa. Entonces, perdón, pero pues... ¿Para qué está nada de mi tiche? O sea, eso es a lo que yo voy, bitch. A mí sí me molesta que se hace la víctima. Y agarró una piedra y me pegó y traía un boxer. A ver, Alfredo, siempre andas de payasito y de sangrosito ofendiendo a las mujeres. Creo que ya el karma te está regresando a ti, a tu vida. Por eso hay que cuidar nosotros a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros animalitos. Pero ese karma que traes tu, brother, de tanto estar ofendiendo a las mujeres, en eso llegas. A eso llegas. A esos niveles vas a llegar, hermano. ¿Por qué no le quedan de otra? Está muy fuerte. Y ¿sabes qué? Independientemente, Alfredo Adame, lo decimos por ti. ¿Por qué te arriesgas a que te den un mal golpe y te maten? ¿Por qué en verdad no cuidas tu vida? ¿Por qué no te quieres? Olvídate de un golpe. Uno de esos saca una pistola, le meto dos tiros. A ver, pero aquí hay una cosa, que quede claro. Siempre se mete con las mujeres. Ponte con un hombre, brother. O ya que se pone con un hombre, ya se puso con uno. Y ve cómo le fue. La vez pasaste un año, le andaba picando el Wenceslover. Una niña de seis años. ¡Qué vergüenza, Alfredo Adame! Teniendo una carrera tan bonita y siendo un buen conductor, a lo que estás llegando. Y qué vergüenza para tus hijos que te vean de esa manera, tirado en el piso golpeado. Porque además por metiche. No fue porque tuvieras nada que ver. Fuiste por metiche y por meterte ahí. Y perdón que me enoje, pero la neta es que... No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay mucha violencia en el mundo. Lo vemos diariamente en las noticias. En esta ocasión, pues tocó que Alfredo Adame fuera el ojo del huracán con esta situación tan mediática. Pero en verdad, no hables de temas que no te corresponden, Alfredo. Hablar de narcotráfico, de balaceras, de tiros, de venganza. No lo hagas, Alfredo. Cuida tu vida, en verdad. Creo que todavía estás a tiempo de poder rescatar a algo. Yo critiqué hasta a tus hijos que no te fueron, ni siquiera te hablaron para preguntarte cómo estabas. Yo lo critiqué porque dije, creo que por humanidad, por más cómo se haya portado un padre o una madre... Es tu padre. Es tu padre, te dio la vida y al menos de tragar y de vestido y techo, te dio. Ahora sí. Y eso al menos lo agradece. Ahora sí, vuelte a verte así, Micho, así de... No hay manera, no hay manera. Lo que ha hecho Alfredo Adame con las mujeres no tiene perdón. O sea, perdónenme, no hay manera ni justificación que te la pases ofendiendo a todas las mujeres que pasan por tu vida. Claro, eso no. Y no hay manera. Y cuando se mete con un hombre, pues es como responde un hombre. No como con los que se ha metido. Exacto. O sea, te metes con un cuate que sí se... ¿Cómo que se ha metido? Perdóname. ¿Cómo que con los que se ha metido? O sea, que se ha metido de... Para ver, cualcas a fantasmas, con varios de ellos... O sea, que se ha metido de palabras. O sea, yo creo que aquí ya se metió con un cuate que le sabe responder, respondió bien. Gracias a Dios no le pasó nada en el ojo. Eso sí, la verdad, no le hizo mal a nadie. Que qué bueno que se le salvó el ojo, qué bueno que no tiene nada grave. Pero sí creo que sí merecía una cachita. Y bueno, hoy vamos a tener en el programa del C4 con nuestro querido Carlos Jiménez más sobre este tema. Ahí él va a platicar cómo está la situación. Si fue demandado, no fue denunciado, y qué va a acontecer en cuanto al programa. ¿No podríamos traerlo a que nos platique aquí? Pues, ¿dónde anda? ¿Se anda trabajando en el C4? ¿Dónde anda el C4? Perdón que me ríe, pero es que estoy viendo... Perdón que me ríe, pero es que estoy viendo el video atrás y siempre lo he tirado en el piso. ¡Pobrecito! Sí, pero... ¿Qué pobrecito? ¿Por qué anda de payado? Ya no está en esa... Pero bueno, y en verdad no te deseamos el mal a nadie, solamente que confiamos en ti, confiamos en tu versión, y ahí estamos viendo que es otra cosa y mentiras, pues no. Estas declaraciones son... Ni agarró piedra, ni trae nada en la cara. Le dio un golpe seco el amigo porque sabe pegar. Pero bueno, vámonos a su corte comercial, pero volvemos con más aquí en... ¡Viva la vida! ¡Au!